Y volvemos nuevamente al aire de Radio RealPolitik y ahora estamos en comunicación con Fernando Rey, referente de Patria Grande. ¿Cómo está Fernando? Lucas Álvarez te saluda. Hola, buen día, muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos. Nos enteramos que mandaron una diligencia, entre las cuales se encuentra usted, también está Grabois y demás referentes de Patria Grande y otros espacios, hacia Bolivia para recibir denuncias de violaciones de derechos humanos. Nos enteramos que fueron retenidos en Santa Cruz hace varias horas atrás. ¿Cómo fue un poco esa situación? Bueno, es una situación muy desaladable. Quiero decir que no esperábamos, porque ya desde el mismo momento en que caracterizamos que Bolivia vivió un golpe de Estado y que la situación aquí es de generación de libertad y de garantía de derechos humanos, obviamente no nos pensábamos exentos en eso, pero bueno, también queremos marcar lo absolutamente extraño en términos internacionales latinoamericanos, de lo que pasó en el aeropuerto de Santa Cruz, en el cual, bueno, nos esperaron la policía al bajar del avión, nos separaron del resto de la gente que bajaba del avión a toda la delegación, separaron a un grupo que tenía en una lista que seguramente estuvo conformada a partir de los trascendidos mediáticos de las conferencias de 30 que se habían hecho en Argentina, separaron a un grupo de 14 compañeros y compañeras de la delegación y se los llevaron a otro lugar. Hicieron, a nosotros nos hicieron una cantidad de preguntas repetitivas, invasivas, muy hostiles para ir dejándonos pasar muy acuentaditas, y a los compañeros nos tuvieron detenidos al menos una hora separados de nosotros y nosotras, y eso se complementó, porque no es una cuestión que se agregó, sino que evidentemente lo que pareciera que estaba todo debidamente coordinado, con que un grupito de provocadores y de gente que ya pasó el nivel de hostilidad solo a través de la palabra, sino que incluso hubo agresiones físicas, nos estaban esperando antes de abordar el avión así en alto. Así que es una situación que en su conjunto es muy irregular, vulnera cualquier tipo de, digamos, de legalidad del Mercosur, de, digamos, de Latinoamérica, pero, bueno, por ahora parece que quedó ahí, la verdad que somos muy bien recibidos, a diferencia de la Universidad de Santa Cruz, somos muy bien recibidos en el alto, y hoy estamos ya más con la cabeza totalmente abocada a la tarea que vinimos a desarrollar, que es una tarea de, como decías, de juntar información, de juntar testimonios, de una cantidad de víctimas que se están poniendo en contacto con nosotros y nosotras, víctimas de heridas por parte de la represión del régimen, víctimas de familiares de asesinados, en las movilizaciones que hubo posteriormente del golpe, y en los ataques a los barrios populares que hubo en ese momento, bueno, nos están vulnerando tal cantidad de derechos humanos y fundamentales en dos días, que yo creo que vamos a tener un trabajo muy largo durante todo este día y el día de mañana para hacer un trabajo serio de recabar esa información, esos testimonios en primera persona, con mucho dolor, pero también con mucha, digamos, tratando de hacerlo de la forma más eficientemente posible para que eso después sirva y sea procesado para poder elevarlo a todos los ámbitos argentinos, internacionales, que se pueda, digamos. Claro, eso quería preguntarte, el fin de esta comitiva es un fin informativo, también un fin que pueda presentarse este informe a nivel judicial, ¿cuáles son los objetivos una vez que ya esté hecho todo el relevamiento? Mirá, vamos a ir por pasos. En primer lugar es recabar toda la información y los testimonios, algunos de los cuales fueron ya recabados por el Comité Interamericano de Derechos Humanos y por una comisión del Parlación que estuvo en Bolivia, que bueno, vinimos una cantidad importante de compañeros y compañeras de organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, de las cuales, cerca de 40, de las cuales más de la mitad son abogados y abogadas, con mucha trayectoria en este tipo de trabajo específico, así que vamos a hacer un trabajo bien serio, bien preciso sobre esa recabar información y testimonios, y a partir de eso tenemos cuáles son las vías que vamos a seguir. Seguramente, el Museo del Mercosur, por ejemplo, tiene una carta democrática, tiene un mecanismo de defensa de los derechos de la libertad democrática, o sea que bueno, creo que tenemos varios ámbitos hacia los cuales recurrir y a los cuales elevar información y las denuncias que vamos a estar trabajando estos dos días. También tengo entendido que tienen, vía redes sociales, una página donde las personas pueden, creo que es vía Twitter, seguirlos y ver cómo va avanzando toda esta investigación y qué testimonios van recolectando, ¿cierto? Sí, estamos tratando de que al mismo tiempo que hacemos este trabajo bien serio de recabar información y poniendo los objetivos de hacer informes parciales, tratamos de estar sacando informes parciales ahora al medio día, a media tarde, a la tardecita de hoy, como mínimo, y todo eso lo vamos a estar difundiendo a través de redes sociales, nuevamente a través de toda la prensa, que vuelvo a agradecer el llamado, que se haga el trabajo aquí, pero bueno, tenemos una página en Facebook, en Instagram, en Twitter, de hacer cuentas sobre las delegaciones y de solidaridad con Bolivia, que es muy importantísimo que toda la cantidad de personas que en Argentina se sintieron absolutamente impotentes, se sienten solidarias con el pueblo boliviano, que por lo menos puedan recurrir a esas cuentas y socializar la información, sabemos que es muy importante que se socialice la información, que todavía es necesitaria la solidaridad de la comunidad internacional frente a este golpe de Estado en el pleno siglo XXI, y hablar en el cerco miliático que está viviendo la población boliviana, muy disfruto de, como siempre pasa en los golpes, un golpe de Estado, que los medios, por complicidad o por presiones y amenazas, terminan anulando cualquier tipo de Estado, y ya Fernando, como para ir cerrando, quería saber qué testimonio les han llegado, qué es lo que les cuenta la gente de Bolivia, más allá de todo lo que es este informe, qué es lo que les ha llegado como frente a todo lo que es Patria Grande, aquellas denuncias o testimonios de cómo está viviendo la gente allá, porque una cosa por ahí es verlo en los medios y otra cosa es tener el testimonio de alguien que vive ahí, de un ciudadano de Bolivia que está pasando por todo este momento, ¿qué es lo que les cuentan? Los testimonios son absolutamente desgarradores, hay un cruce de opresiones, de problemáticas que tienen que ver con la clase social, estamos hablando de mucha gente con muchas vulnerabilidades económicas, por el otro lado por la cuestión racial, y la verdad que está totalmente desatada, pensábamos los compañeros y compañeras que no se iban a volver a ver ni escuchar las cosas que se están escuchando y viendo en estos momentos, o sea que con todo ese tipo de atrasamiento de clases raciales, de género, los testimonios van desde absoluta vulneración y al bajazamiento de derechos básicos, como la vida, recordemos que en Bolivia, ya no sé, la última cuenta, pero venían siendo cerca de 40 asesinados desde el delito del Estado, muchísimos heridos, muchísimos heridos en distintos hospitales, muchos en su casa porque no fueron atendidos debidamente en los hospitales, muchos detenidos, prisioneros, muchísimas amenazas, ingresos, allanamientos a las casas, a casas humildes, amenazas a militantes, a activistas, amenazando a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, a sus madres, a mis hijas, o sea, un nivel de asociamiento en la impunidad desatada, que realmente creemos que no está siendo lo suficientemente visible a nivel internacional como para generar el necesario repugno ante esta situación, repito, en pleno siglo XXI, una moralidad de delito del Estado que pensábamos que había quedado enterrada en el siglo XX y que vuelve a emerger en Nuestra América, en un país milímetros y tan queridos, y en que nos unen tantísimas cienes culturales, como Bolivia. Te agradecemos, Fernando, por esta comunicación, esperemos que todo se solucione, no toda la situación de Bolivia, de la manera más pacífica y democrática posible, y cualquier novedad que tengan, cualquier información que quieran compartir con los medios, comuníquense con nosotros que un lugar van a tener. Muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo el llamado, nuestra intención, nuestra función aquí es de paz, es de defensa de los derechos humanos, es de mucha escucha a los sufrimientos y establecimientos de este pueblo, en estos días tan difíciles, y no sabemos hacer estos días, y tenemos que, de manera que tenemos cada uno de los militantes, los abogados, que estamos participando de esta violación, es que sirva, y es que sirva para visibilizar, y es que sirva para que la comunidad internacional tome dimensión, y es que sirva para que los mecanismos de la defensa de derechos humanos internacionales actúen, y es que sirva para que el régimen no se vea tan unido para seguir desarrollando este proceso de violencia sistemática, y para que se resuelva lo antes posible la situación del gobierno de facto en Bolivia, y el pueblo de Bolivia no pueda volver a elegir el paso. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Ahí hablábamos con Fernando Rey, referente de Patria Grande, que está allá en Bolivia, y contándonos un poco cómo está el presente, y todo lo que tuvo que pasar esta comitiva que fue para allá en Santa Cruz, luego llegaron a destino, ya están bien, como contaba Fernando, pero bueno, acá vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo, y a los informes que vayan lanzando. Nosotros se nos terminó el programa, nos reencontramos nuevamente la semana que viene, como siempre.